¡Mirá! ¡Mirá! Continúan los saqueos en Puente Alto que atraviesan una profunda crisis de seguridad. El centro de la comuna está casi destruido y decenas de supermercados, tiendas, bancos y farmacias totalmente saqueados. Los que aún conservan sus negocios los cuidan en la puerta, mientras otros están soldando rejas, candados y uniones metálicas para evitar que desmantelen los negocios que tanto esfuerzo ha costado levantar. Los vecinos al lado fueron 70 millones en pérdidas en la pura mercadería que se quemó. Terrible porque somos el pueblo que trabaja y ve los saqueos, no es la forma de protestar. Nada, nada, no tenemos seguridad, nada. Yo soy empresario, tengo aquí en cuatro locales, pero estamos inciertos, no sabemos qué va a pasar. No sé si protestar será algo, 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 algo. La situación se tornó mucho más compleja ayer martes, cuando desconocidos robaron un bus del Transantiago para luego estrellarlo sobre esta tienda y de esta manera abrir paso a quienes se pretendían delinquir. Desde los locales sin estrados aún sale humo. Es que el fuego consumió prácticamente todo. Continúan los saqueos acá en la comuna de Puente Alto, estamos en este lugar y hay muchísimas tiendas que prácticamente son tierra de nadie. Recorrimos la comuna. Yo entiendo a los vecinos que hoy día sienten temor, sobre todo en la noche, que están armando los comités de autodefensa. En realidad, todo el territorio comunal está en una situación compleja. Desde lo alto se aprecia el sector que concentra mayor cantidad de supermercados, pero es en Bajos de Mena donde los vecinos aún se sienten indefensos. Acá denuncian falta de seguridad. Todas las noches los tenemos que estar amaneciendo los vecinos, resguardándolo poco y náquelo, con mucho sacrificio los ha costado tener. La policía solamente ha venido a tirar bombas, lacrimógenas y eso ha sido todo el apoyo que hemos tenido. El pueblo se unió, o sea, Bajos de Mena estuvo unido y nos protegieron, nos ayudaron a guardar, sacaron sables, sacaron cuchillos, cosas que nunca habíamos vivido porque somos personas esforzadas. Continuamos recorriendo las calles de Puente Alto, el sector céntrico es el más afectado. A poco andar nos encontramos con otro supermercado y varios locales comerciales saqueados, destruidos. Los propietarios de esta farmacia no saben qué hacer, aún están choqueados. Mira, nosotros reguardamos la farmacia refugiándonos en el interior de ella el día sábado por la noche. Durante todo ese tiempo saquearon de manera total el supermercado y al día siguiente unos amigos nos ayudaron a rescatar lo poco y nada que pudimos sacar. Obviamente recuperar esto va a costar no solo tiempo, sino que también voluntad, porque posiblemente esas empresas que estaban aquí ahora no estén dispuestas a volver a instalarse. Bueno, todas las poblaciones llegaron aquí, pues todas, que imagínense, tampoco es que era vinero para tanta personalidad, gente, gente, gente. Y yo no sé de dónde salió tanta gente. Los vecinos de calle Independencia se han organizado y vistiendo chalecos amarillos han formado grupos de autodefensa. Todo en la noche haciendo turnos también, igual que todos los condominios de aquí hasta Conchitoros, y todos los condominios están en las mismas. Nosotros acá vivimos en paz, vivimos tranquilos, nosotros tenemos una comuna muy populosa, pero esto nunca había pasado. Es lo que está ocurriendo en Puente Alto, en el sexto día de protestas y manifestaciones. ¡Gracias!